Hola desconocidos, mi nombre es Gabriel y estoy muy feliz de poder compartir este video con ustedes. Este video es una versión en español de la conferencia que di hace pocos días en la 4th International Conference on Computer Application and Information Security, ICAIS 2021. Este video lo hago para que más gente pueda conocer el trabajo que estoy haciendo y no se topen con el problema de la barrera idiomática. El paper que publiqué estará gratuito en la descripción, así podrás leer toda mi investigación y los resultados obtenidos por mi proyecto. Cabe recalcar que el paper está en inglés, que la presentación que van a ver está en inglés pero yo la estaré comentando en español y que el artículo solo estará disponible hasta que sea publicado oficialmente por la IEEE. Este video no es tan formal como el de la conferencia que di, pero de todos modos espero puedan entender en qué consiste el tema sin más que agregar, es momento de empezar. Hola y buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. En esta presentación explicaré brevemente en qué consiste este proyecto Twitter Dataset Reduction Algorithm. Antes de comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es Gabriel H. Cancijo, tengo 23 años y soy de México. Actualmente estoy estudiando my Master's degree in Computer Science. Mi tema de tesis es acerca de la clasificación de xenofobia en redes sociales utilizando modelos de Machine Learning inexplicables. Por otro lado, Francisco Cantú y Héctor Ceballos son doctores en ciencias computacionales y ambos son profesores investigadores en el tecnológico de Monterrey. En esta presentación les compartiré el algoritmo que desarrollamos para reducir la cantidad de entradas necesarias para la creación de un dataset basado en texto. Ahora, un poco de contexto será útil para entender el desarrollo de este proyecto. Una parte crítica en el desarrollo de mi tesis fue la creación de un dataset de xenofobia. Para crearlo, elegí Twitter por las facilidades que ofrece a los desarrolladores que permite una fácil extracción de los textos coloquialmente conocidos como tweets. Cuando empecé esta investigación, yo no sabía cuáles eran los métodos y técnicas más utilizados de Natural Language Processing para crear modelos de Machine Learning. No tenía una idea de cuántos tweets necesitaría para crear el dataset. Sin embargo, la única cosa que yo sabía era que todos esos tweets serían etiquetados manualmente por expertos en el campo. Después de descargar algunos tweets, me di cuenta de que no todos ellos contenían información relevante. Para este momento, tuve la idea de desarrollar este algoritmo que me permita remover aquellos tweets que no son útiles para su etiquetado. Entonces, con ello, reducir la cantidad de tweets necesarios en el dataset. Dicho lo anterior, esta presentación quiere compartir los resultados obtenidos por TDR. Hoy en día, Twitter es mucho más que una red social. Se ha convertido en una valiosa fuente para la creación de datasets basados en texto. Esta información es utilizada para entrenar modelos de Machine Learning. Un punto esencial es etiquetar cada tweet en una clase. A este proceso de etiquetado es hecho manualmente por humanos. Es un trabajo largo y tedioso que requiere una fuerte inversión de tiempo y dinero. Para ello, nuestro algoritmo propone reducir la cantidad de tweets a ser etiquetados. Resolver este problema puede ayudar a la disminución de tiempo y dinero invertidos, así como la obtención de tweets más valiosos. La pregunta principal aquí es, ¿cómo saber cuando un tweet tiene suficiente información? Para evaluar qué tan bueno es nuestro algoritmo, hicimos pruebas de funcionalidad en cuatro datasets. Cada dataset tiene las siguientes características. El dataset es de acceso público. El dataset fue creado utilizando Twitter como fuente. El dataset ha sido etiquetado manualmente. Podemos observar que en estos cuatro datasets tienen más de 20,000 tweets, todos ellos etiquetados por humanos. Cada dataset tiene un número que lo identifica de forma más sencilla, dataset 1, 2 y 3, 4. Para comparar la eficiencia de nuestro algoritmo, entrenamos diferentes modelos de clasificación con los datasets originales y después obtuvimos el área bajo la curva, que es una métrica que nos permite saber qué tan bueno es el clasificador para discernir entre las diferentes clases del dataset. Después, repetimos este mismo proceso, pero después de haber aplicado TDR. De esta manera, podemos comparar los resultados y observar las diferencias entre el poder de clasificación del modelo antes y después de utilizar TDR. De esta forma podemos observar la relación que existe entre reducir la cantidad de tweets y la pérdida en los puntos de tweets. La siguiente parte de la presentación es dividida de la siguiente forma. Los modelos de Natural Language Processing que fueron utilizados para limpiar los tweets. Una explicación simple de cómo TDR funciona, los resultados de los modelos de Machine Learning antes y después de ocupar TDR. Los modelos utilizados fueron Random Forest, Decision Tree, AdaBust y Logistic Regression. Ahora voy a describir el proceso de extracción de palabras clave. Con este método nosotros podemos conservar únicamente las palabras más informativas de cada tweet. A este proceso lo vamos a llamar limpieza. El proceso puede ser modificado y los resultados de TDR pueden ser diferentes. El primer paso es leer el tweet. Después, identificar cuáles son los tokens que lo componen. Un token es una palabra o un elemento que pertenece al tweet. Después, podemos empezar a remover todas las palabras necesarias para tener un entendimiento mejor. Por ejemplo, remover URLs, caracteres desconocidos, símbolos o abreviaciones. Después, podemos convertir el tweet a minúsculas. Y finalmente, vamos a remover stop words y aplicar la hematización. No se preocupen, en siguientes diapositivas voy a explicar en qué consisten estos conceptos con más detalle. Podemos observar que después del proceso de limpiado, la longitud original del tweet cambió de 22 a solamente 9 palabras. La idea detrás de TDR es muy simple. Si un tweet contiene pocas palabras informativas, entonces el tweet es irrelevante. La clase TDR tiene tres parámetros de entrada. El dataset original, el método de limpieza para extraer las palabras importantes y el parámetro n. Este parámetro es utilizado para determinar la cantidad mínima de palabras a considerar para que un tweet sea útil. Veamos un ejemplo abstracto. Tenemos el siguiente dataset con las palabras 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a suponer que nuestro método de limpieza consiste en únicamente eliminar la palabra 2. Después del proceso de limpieza, podemos observar que el tweet número 2 ahora está vacío. Y que los tweets números 1 y 5 contienen exactamente la misma información. Finalmente, si tomamos n igual a 2, podemos remover el tweet número 3 porque solamente contiene una palabra útil. Entonces, al final, podemos conservar únicamente los tweets 1 y 4. Veamos un ejemplo más realista de la aplicación de TDR. Al inicio, tenemos los siguientes tres tweets. I love my cats, she loves her cats and dogs. El primer paso en este ejemplo sería remover los stop words. Estas palabras son también conocidas como short words porque nosotros podemos entender el mensaje del texto incluso si no las consideramos. Esto significa que no son palabras relevantes para poder entender el mensaje del texto. Esto significa convertir cada palabra a su palabra base, como si se tratase de la palabra original que aparece en un diccionario. Finalmente, si aplicamos el parámetro n igual a 2, podemos remover el tweet número 3. Y después, podemos observar que el tweet 1 y 2 son idénticos. Por ende, podemos conservar cualquiera de los dos. Al final, nuestro dataset inicial se convirtió en uno más simple. Yo sé que esta tabla tiene mucha información, pero no se preocupen, es sencilla de interpretar. Podemos observar cuatro clasificadores, Random Forest, Decision Tree, Adabust y Logistic Regression. En la parte izquierda de la tabla, podemos observar que la primera fila de cada bloque contiene los resultados del dataset original. El número de tweets, el número de palabras únicas antes y después de aplicar el proceso de limpieza y los resultados de A a U C por cada clasificador, así como el mejor. La partición 0 fue creada sin usar TDR. Esta partición solamente consistió en remover los tweets que sean idénticos entre sí del dataset original. Esto, incluso sin ocupar ningún proceso de limpiado. La partición 1 significa que el parámetro n fue igual a 1, mientras que la partición 2 es que el parámetro n es igual a 3, y finalmente la partición 3 es que n es igual a 5. Es crítico darse cuenta que los datasets 1, 3 y 4 tienen tweets repetidos que fueron etiquetados manualmente. Podemos saber esto porque cuando comparamos la partición 0 contra el dataset original, ambos tienen exactamente el mismo número de palabras diferentes antes y después de la limpieza de los tweets, pero el número de tweets es diferente. Esto significa que el hecho de que se hayan conservado las mismas palabras únicas, es porque los tweets que se eliminaron eran tweets repetidos. Este problema no está presente en el dataset número 2. Esto es un gran error, especialmente crítico en el dataset número 4, porque el número de tweets repetidos es de más de 25%. El AUC original fue de alrededor 90 puntos, pero esto no es el comportamiento real del modelo. El modelo obtuvo esta puntuación porque pudo ver antes el mismo tweet en la parte de training que en la parte de testing. Nosotros mostraremos los resultados de TDR comparando el mejor resultado de AUC en la partición 0 contra el que se obtuvo en la partición 3. Esto es porque el dataset original tiene más puntuación de AUC que el que realmente merece. Estamos a punto de alcanzar el término de esta presentación y con ello resumir todos los resultados obtenidos por nuestro algoritmo. Pero antes, vamos a tomar un respiro. Los siguientes resultados fueron obtenidos utilizando TDR con un parámetro n igual a 5. A la derecha podemos observar tablas que tienen la comparación entre el número de tweets que cada dataset tenía antes y después de aplicar TDR. Podemos observar que nuestro algoritmo consiguió una reducción de más de 20% en todos los datasets. La siguiente tabla muestra el cambio de AUC. En promedio, menos de dos puntos fueron perdidos. Finalmente, el número de palabras únicas que fue reducido en promedio fue de 5%. La gráfica de la izquierda muestra la información de las tablas resumidas. El color rojo oscuro representa el cambio que fue alcanzado al utilizar TDR. Finalmente, tenemos esta gráfica que nos permite comparar entre la distribución de clases antes y después de utilizar TDR. Es importante enfatizar que, más allá del decremento del número de tweets, el porcentaje de cada clase permaneció con pequeñas variaciones. En conclusión, TDR ha demostrado una efectividad del más del 20% al momento de reducir la cantidad de tweets. Utilizando este método, se genera en promedio una pérdida de AUC de menos de dos puntos. TDR ha demostrado ser efectivo en remover únicamente los tweets que contienen poca información. Este algoritmo permite ocupar diferentes métodos de extracción de palabras claves, lo cual podría cambiar su efectividad en términos de AUC. Utilizar cinco palabras como el mínimo valor para determinar si un tweet es útil o no, ha sido probado bastante efectivo. Muchas gracias por tu atención. ¿Preguntas? Ok, con esto llegamos al final del video. Como ven, es la misma presentación que hice en inglés. Simplemente que para este canal lo comparto en español para que puedan entenderlo con más facilidad y puedan conocer un poco del trabajo que estoy haciendo actualmente en mi maestría de ciencias computacionales. Recuerda que en la descripción puedes encontrar el paper original que escribí en inglés. Gracias y nos vemos hasta la próxima.